Y estamos en esta época full, se vende muchísimo, es de tres personas que entran, dos te piden repelente. ¿Hay faltante de repelente? Tenemos muchos faltantes, sí, el tema del spray está en falta porque es el más práctico en llevarlo, entonces se llevan ese y, por ejemplo, los que salen en la tele no nos llegan y ese es el problema. Pero bueno, tratamos más o menos de rebuscarnos para que la gente se cuide porque también hay mucha psicosis en ese tema. Pero bueno, por lo menos algo hay. ¿Qué ha pasado con los precios en este último tiempo? Por el momento no hemos visto un aumento, pero si no son económicos. Tienes un repelente básico en 60, 70 pesos, el mediano, el chiquito en 15, pero con el chico no te alcanza mucho. Así que, sí, los precios más o menos están estables, por así decirlo. ¿Qué ha pasado con los productos para bebés, los repelentes para bebés? El tema de repelente para bebés está en falta. No conseguimos, se usa mucho la citronela, no estamos consiguiendo el producto. Viene una marca que trabaja una línea de kits, pero es recién para los dos añitos. Entonces, para el bebé más chico es como que se complica el tema de aplicarle el repelente. Los repelentes para bebés en este momento están en falta, directamente en droguería no hay y todos los mayoristas tampoco lo tienen. Son todos los que sea citronela, repelentes para bebés, no hay. Para adultos sí, para adultos sí hay. Los precios están estables por ahora, ya aumentaron al inicio de la temporada, pero ahora ya está estable. ¿No hubo un nuevo aumento? No, 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 ya se ha mantenido el precio. Bien, ¿y se pueden conseguir? ¿Algunos de los repelentes todavía se consiguen? Sí, 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 hay un poco de stock tenemos, de que compramos al inicio de temporada, hay stock. No, no, ya se ha mantenido el precio.